hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayuda muchísimo a este canal y si aún no has visto la noticia de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador recuerda que cuando nos regalas un like este vídeo llega a más personas y ese es el propósito así que ayúdanos a través de tu ley a llegar a más personas con este vídeo bueno antes que todo quiero leer esto verdad que es bien importante de algo que se está circulando donde vuelven a absolver al barney por falta de pruebas en caso de tráfico de sustancias ilícitas la fiscalía ofreció testimonio de dos agentes investigadores los cuales declararon cómo fue el operativo el día de la entrega y la captura sin embargo dichas declaraciones no pudieron ser corroboradas por falta de un álbum fotográfico ahí va el barney mire ahí va ahí lo lleva moris alexander versillas machón alias el barney fue detenido en el 2009 y en el 2000 y en el 2015 tenía medidas sustitutivas a la detención pese a estar procesado por un delito grave y ya y ya no llegó a firmar el tribunal quinto de sentencia giró una orden de captura que estaba vigente por segunda vez la justicia salvadoreña absolvió a moris alexander versia machacón alias el barney un supuesto cabecilla de la m de la mara salvatrucha que fue acusado y procesado en ausencia por tráfico ilícito de seis kilos de polvito blanco por un en un caso donde fue capturado hace 14 años ayer el tribunal quinto de sentencia de san salvador asolvió adversidad mucho alias el barney por una unamidad bajo el argumento de que hicieron faltas pruebas por parte de la fiscalía general de la república para establecer el delito para el tribunal no es suficiente las pruebas que ha aportado para establecer que efectivamente moris alexander berencia machacón haya cometido el delito de tráfico ilícito ante esta situación no le queda más a este tribunal que dictar un fallo de carácter asolatorio este tribunal en nombre de la república del salvador falla declarar falla y declararse absuelto de toda responsabilidad penal y civil fue la decisión de los tres jueces que conforman el tribunal quinto de sentencia en san salvador la fiscalía general de la república acusó a barney de tráfico ilícito de 6 kilos de polvito blanco valorada en más de 150 mil dólares 150 mil 700 dólares un hecho registrado el 26 de septiembre del 2009 cuando el procesado hizo la entrega de la supuesta polvito blanco a otra persona en una ferretería del municipio del puerto de la libertad departamento de la libertad en el juicio la fiscalía ofreció testimonio de dos de los agentes investigadores y captores los cuales declararon como ocurrió el operativo en el día de la entrega y la captura sin embargo dichas declaraciones no pudieron ser corroboradas por falta de pruebas periciales es decir álbum de fotografía ya que no se realizó ahí está el tribunal cuestionó a la fiscalía esa falta de prueba a la seguridad que era un operativo planificado y no con y no casual por tanto tenía que contar con un fotógrafo un fotógrafo para que este documentará el operativo también explicó que en el juicio de la fiscalía no llevó la perita encargada de recibir a la supuesta polvito blanco una vez fue incautada es decir que no hubo manera de corroborar si efectivamente lo incautado era polvito blanco bueno ahí pueden ver ustedes que nuevamente el señor barney quedó en libertad entre otras cosas también por los salvareños les traigo aquí una noticia bueno les voy a poner primero este cipote miren este cipote que ustedes miran aquí que se le mira la cara endiablado que tiene dice aquí la policía dijo esta madrugada mientras nuestros agentes patrullaban el cantón amiquilco huizúcar la libertad un pandillero de la ms identificado como miguel agustín miranda alias el calamardo quiso atacar con arma blanca a uno de nuestros agentes de inmediato en defensa propia a nuestro personal le disparó en la mano este peligroso sujeto bajo custodia en un hospital será acusado será acusado de intentos de homicidio y de agrupaciones ilícitas así que este cipote ahí está en el hospital les amparo y se mira les apropiaron un su cachimbazo en la mano y para botarles el arma baja que no sé si con machete o un cuchillo se le fue encima a las autoridades también por aquí tenemos otro otro donde le acaban le acaban de dar en la nuca a un pol a un pandillero acá como ustedes pueden ver pandillero atacó un grupo de agentes que realizaba un patrullo un patrullaje en la zona bueno y vamos a seguir la mañana de este sábado policía nacional civil pnc detalló que un terrorista murió tras tras disparar a agentes en el cantón aguacayo en el municipio de suchitoto de acuerdo con el reporte de las autoridades en la zona de varios pandilleros se escondían en un campamento clandestino y dice nuestros agentes están ilesos y continúan en búsqueda de los demás terroristas informó la pnc por medio de las redes sociales de igual forma se detalló que el lugar quedó una arma de fuego la cual fue utilizada por el pandillero ahora fallecido por atacar a la policía ya está la policía reportando el terrorista murió tras disparar a nuestros equipos en el cantón aguacayo suchitoto y en la zona que es una zona donde se escondían los pandilleros bueno así que señores a uno los suelven y a otro les pegan un plomazo un cachimazo en la mano y a otro se le dan en la nuca verdad enfrentamientos que han habido fuertemente allá en la libertad y donde todavía como el presidente dice todavía hay pandilleros en las calles y es necesario ir a sacar a los remanentes que hay entre otras cosas también fíjense que salió la señora permanente pero me quiero decir gente que va a poner permítanme déjame ver déjame ver en la propuesta y bueno entre otras cosas les cuento que la señora más no es marlene funes en la señora dina argheta continúan la lloradera continúan chillando por la reducción de municipios y alcaldías y la reducción de diputados vamos a ver lo que dice ahora la señora esta miren se lo voy a poner por acá ahí lo van a ver ustedes ahorita se lo voy a poner para que vean vamos a centrarlo y veamos lo que dice vamos a ver la ley especial de reestructuración municipal en esencia en la ley para eliminar o reducir los municipios actualmente nuestro país está conformado por 262 municipios la propuesta que el gobierno le hace a la población es reducir de estos 262 a 44 municipios dentro de los demás pasan a ser distritos es decir en estas 44 alcaldías y estos 44 municipios se concentrarán una diversidad de decisiones y opiniones porque solamente se establecerán 44 consejos municipales y es aquí donde entra el discurso del gobierno y dice la población se va a ahorrar y dice la población se va a ahorrar el pago de tantos funcionarios ah pero este ahorro no se traduce en una ayuda para la población porque las decisiones políticas radicarán en esos 44 municipios qué pasa y dónde quedan las decisiones políticas de obra y proyecto para los distritos quedan en incertidumbre y hay otro tema del cual también el gobierno en la narrativa quiere instaurar en la población y es que dice que no habrá aumento de impuestos claro que los distritos van a seguir cobrando los impuestos municipales pero es falso el discurso del gobierno cuando dice no se aumentarán los impuestos porque en la propuesta de ley en el artículo 7 deja abierta la posibilidad para que la asamblea legislativa propuesta de los consejos municipales puedan modificar o puedan aprobar nuevas propuestas de incremento de impuestos ante esa realidad debemos de preguntarnos ¿cuál es la verdadera intención detrás de la propuesta de eliminar los municipios? la respuesta es sencilla es un interés electoral una mención política para la concentración del poder porque la población ya conoció y ha experimentado muy de cerca qué significan los gobiernos municipales de nuevas ideas gobiernos, alcaldes, vinculados a procesos de corrupción que no respetan los derechos laborales y sobre todo, alcaldes que prometieron a la población y que no han podido cumplir las medidas de desarrollo y de crecimiento de las comunidades vaya, ahí siguen llorando los areneros perdón, los frentudos que no quieren aceptar los cambios significativos en nuestro querido país El Salvador pero fíjense que son tan hipócritas que esa reducción de diputados y municipios ya había sido estudiada por ellos hace tiempo pero no tuvieron el valor de ejecutarlos y unirse con arena no tuvieron el valor porque siempre hay interés de por medio recuerden que estos inútiles cuando ganan una alcaldía meten hasta el chucho, hasta la gallina de empleados en la planilla entonces los del FMLN prácticamente no paran de llorar no paran de decir esto y uno y la otra cosa pero qué se puede esperar de una diputada que ni el pueblo la eligió sino el sistema de residuos del Tribunal Supremo Electoral porque la Dina Argueta es diputada residual y el miedo de ellos es que se les acabó se les acabó la buena vida ya iba por un tercer periodo porque les ha gustado vivir del Estado les ha gustado vivir de los impuestos del pueblo y saben que ellos prácticamente en el 2024 van a desaparecer no les queda de otra que seguir con la narrativa de negatividad y quererle meter miedo a la población salvadoreña pero fíjense que le voy a traer este varios testimonios de lo que piensa la población salvadoreña sobre esto que ha hecho el presidente Nayib Bukele vamos a ver lo que dice aquí donde dice que yo creo que es importante el beneficio de la población sobre la reconstrucción bueno aquí están hablando del hospital Rosales mire veamos lo que dicen no pero voy a poner de lo que hablan de los de los municipios verdad de los pitorios aquí está aquí está mire va a ser un buen desarrollo con ciudad delgado soyapango y lo están a la par para que necesitamos tanto alcalde yo creo que va a ser un buen desarrollo conforme a esos cambios conforme al recorte de los municipios verdad y creo que es una medida saludable yo al menos así lo veo aunque ya soy hombre de 70 años y ya voy para afuera como me digo a mi pero es importante el recorte es importante ya mucho vicio mucho vicio y realmente el gobierno va bien pues va bien verdad que antes pues eran terribles tremendos hay muchas cosas que han mejorado verdad que antes pues eran terribles tremendos yo veo que ya ha mejorado todo y bueno con toda confianza usted sale y ya sale con con menos menos temor pues verdad pues yo siento que sí está haciendo un buen trabajo vaya ahora vamos a ver lo que dice la población salvadoreña corresponde por aquí dice es importante la reducción de alcaldías porque da la oportunidad de mejorar los beneficios mire esto es lo que dice la población sería importante también porque eso estaría esperando menos menos este o sea alza de pago a más oportunidades a más empleados verdad y más mejorías a la ciudadanía verdad dinero que tal vez se están yendo para otro lado pues se pueden ocupar algunos proyectos más importantes dentro de la alcaldía obras estructuras aseo y todo eso etcétera y pues que siga adelante buenísimo buenísimo es un bien para toda la comunidad lo felicito por todas las cosas que está haciendo y pues que siga adelante nosotros estamos apoyándolo a él y vamos a seguir apoyándolo vaya ahí pudieron ver ustedes la población salvadoreña apoyando al presidente de la república Nayib Bukele por aquí tengo otro videito mire este video lo voy a poner porque bueno de último lo voy a dejar pero veamos acá unas declaraciones que dio don Mario o don como se llama se me olvida el nombre del señor siempre es don Mauricio mexicano donde dice oposición perversa diabólica nunca cambiará prohibido olvidar así que vamos a escuchar las declaraciones aquí de don Mario Mejía correspondiente a un mensaje que le manda a la oposición de El Salvador la oposición en El Salvador es nefasta hipócrita cínica inmoral queriendo hacer responsable a Nayib Bukele y a su gobierno de situaciones que venimos heredando de gobiernos anteriores como las pandillas sale la mamá hoy que tiene un hijo de 17 años diciendo que es inocente y que se lo han matado en la cárcel o que lo liberen ya cuando este muchacho tiene un montón de tatuajes con varias muertes atrás y sale apoyada por abogados que no hay duda que vivieron del beneficio de la operatividad pandilleril porque eran los defensores los acusadores y todo señores todos sabemos en El Salvador que ha estado esta situación de corrupción tremendísima una base tan potente que eran difícil socavarlas y botarlas si mire Bukele y la bancada hacían negociar con ustedes estuvieran hasta felicitando a Nayib Bukele pero son cínicos este hombre se ha interesado por el menesteroso por el pobre donde aquellas comunidades estaban secuestradas al capricho y la voluntad de estos tipos hombre dicen que nosotros aburrimos diciendo de seguridad 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 y solo seguridad y antes que era lo que se decía muerte violación renta extorsión y allí no estaban aburridos hijos del Mike ah allí se estaban bien porque porque ustedes gozaban los beneficios de eso con sus agencias de seguridad por eso no impulsaban ningún cambio de beneficio a la fuerza armada ni a la PNC no les interesaba men si a ustedes lo que les interesaba tener es proliferar funerarias y cementerios no sean descarados men viven diciendo también que aquí es un pecado ser pobre en El Salvador porque las comunidades más pobres y marginadas estigmatizan a los muchachos y los capturan señores y el pandillero es tan perverso que allí operaba es que no les iba a secuestrar a ustedes ni a extorsionar a ustedes ni matar a ustedes en las comunidades donde vivía era que tenían secuestrada a la gente señores le cobraban todos los días un dólar para salir si vivían 6 mil personas allí imagínense analicen cuánto era el ingreso y violaban las niñas las iban a pedir cuando ellos querían satisfacer sus deseos sexuales y el que se le oponía lo mataban de una forma tan cruel y con barbarie para meter temor en todos hombre qué bonito hubiera sido que hubieran ido a robar al San Benito al Escalón y venir a repartir a las comunidades abajo no sean cínicos homen como ustedes nunca vivieron bajo este régimen de las pandillas no valorizan la seguridad no sean así hombre tan tan inhumanos realmente que falta de empatía ahora critican que tiene una bancada de puya botones sencillamente para eso es que se votó para la bancada de Sian para que el hombre tenga gobernabilidad si no para qué pues yo no voy a traer un pariente a mi casa que venga a conspirar contra mí no sean tontos hombres ustedes lo que pasa es que nunca les interesó el pueblo ustedes no saben lo que es eso ustedes el símbolo de político es vivir bien a costilla del pueblo es prohibido olvidar arena al frente y la oposición no tiene nada que dar señores ya los conocimos por tanto año no tiene la varita mágica para cambiar estos tipos ni que vuelvan a nacer van a ser diferentes son cínicos mire lo que dijo el señor Mario Mejía es verdad la población salvadoreña al momento que se lanzó mire como había quedado esto como como un enfermo mental gran poder de Dios ay Padre Santo perdone Padre Olivo no me perdone porque me han hecho un gran chambre dice la señora de Belén bueno mire señores eso es verdad lo que dijo el señor Mario Mejía el pueblo se lanzó a las calles en el 2021 a votar por la bancada Sian simplemente para que le diera gobernabilidad al presidente Nayib Bukele el pueblo entendió que el presidente necesitaba una bancada para lograr lo que se está viviendo ahora si la bancada Sian no hubiera régimo en decepción no hubieran mejor presupuesto para la policía y para la fuerza armada porque Arena y el FMLN semejantes traidores de la patria inectos nunca estaban de acuerdo en darle más dinero a estas dos carteras del estado a la policía nacional civil y a la fuerza armada por eso el presidente encontró una policía y una fuerza armada obsoleta ahora con la bancada Sian en el presupuesto de la nación se le logró dar más millones a la fuerza armada y a la PNC ahí podemos ver la mayoría de todos los soldados ya tienen uniformes nuevos chalecos antibalas nuevos botas nuevas cascos balísticos nuevos drones camiones helicópteros drones les ha aumentado el salario les da bono y gracias a ese plan control territorial que la bancada Sian ha apoyado desde que tomó posición en la asamblea legislativa es que estamos viendo los logros significativos de seguridad y eso nadie lo puede discutir y nadie lo puede impugnar nuestro país ha cambiado gracias a Dios y luego gracias al presidente Nayib Bukele y a la bancada Sian prohibido olvidar la ruta es elegir al presidente Nayib Bukele y a la bancada Sian en el 2024 para que continúen estos cambios que ladren lo que quieren la oposición ellos no son nadie son más los que estamos a favor de estos cambios y el 98% de la población dirá presente en las próximas elecciones déjenme su comentario de lo que ha escuchado acá nos vemos en otro video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb aquí miren los invito los invito para que me visiten acá la neta sb todos los días hago en vivo este envío fue de ayer este día antier así que no te lo puedes perder así que búscame con mi segundo canal la neta sb es de gratis y es de choto así que nos vemos en otro video y debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal así que salud nos vemos chuladas